La revista Forbes la consideró en 2011 la celebridad más influyente del mundo. Y a juzgar por estas imágenes no serán sus fans surcoreanos quienes le lleven la contraria. Lady Gaga arranca este viernes en Seúl su gira mundial The Born This Way Ball. La cantante estadounidense anunció en febrero que la gira comprenderá 110 conciertos en todo el mundo. Aunque no siempre es bienvenida. Grupos religiosos en Corea del Sur se opusieron a su concierto. Dicen que Lady Gaga defiende la homosexualidad y actúa de forma explícitamente sexual. La cantante se ha convertido en la primera persona que supera los 20 millones de seguidores en Twitter. Una prueba más de su imparable ascenso.